Estoy muy contenta con todos los logros que se hicieron. Cuando asumió esta gestión, nos hicieron la otra sala para completar el ciclo en los dos turnos, lo cual es muy importante para la comunidad. Y realmente todo lo que se hizo, este espacio, este techo, esta galería, realmente era muy importante para el jardín. Porque si no era todo sol, cuando llovía no podíamos hacer los actos, porque ustedes habrán visto que el Zoom es chico para la cantidad de chicos. Bueno, antes no teníamos juegos prácticamente. Y los que teníamos venían de la sociedad de Fomento, imaginate, desde el 89. Y ahora, bueno, los juegos están súper seguros y tenemos muchos más juegos. Teníamos tres toboganes realmente antes. Tenemos la suerte de tener en la Municipalidad de Urlingan maestras volantes, lo cual significa que si falta una maestra, nunca dejan de tener clase. Gracias a los chicos por falta de maestra. Enseguida se cubre dentro del mismo jardín la sala.